Vamos a hablar de Margarita Sedeño, que cuestiona accionar del gobierno ante el paso de la tormenta Fred. Y ella da estas declaraciones luego de que su esposo, ¿verdad?, Leónel Fernández, cuestione también la improvisación por parte del actual gobierno, según el presidente Leónel Fernández. Pero en esta ocasión los seguidores le han caído como la conga a Margarita. Ahí ven ustedes en pantalla donde ella publica, el paso de la tormenta ha causado graves daños, sobre todo en los centros urbanos. ¿Qué pasó? ¿No se tomaron a tiempo las precauciones del lugar? Esperemos en Dios que solo haya daños materiales, que ni una sola vida se pierda. Los amo. Ahora yo voy a buscar los comentarios de los internautas. Y ahí está el primero, que le dice a Margarita, ahí como lo leen ustedes, oye ahora, ¿qué pasó? Que tus gobiernos no hicieron las cosas bien y ahora dos gotas de agua afectan todo el país. Eso fue lo que pasó, señora. Ese es el primero. El otro dice, déjame ver, lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Tú y tu gobierno en 20 años no fueron capaces de instalar un radar a Onamed y viene aquí a limpiarte las manos. Mejor vete a atender ropa y preparar la cena que llega ahora. Llegó la cena, baby. Otro dice, con su esposo Danilo, usted dice cuaces, no tomamos las precauciones del lugar y por ende acabaron con el país. ¿Qué pasó? No se dio cuenta cuánto robaron en sus narices y no hizo nada. Y este dice, ¿cuál, por ejemplo, podría ser una buena medida a tomar como prevención ante tanta lluvia? Haber puesto una lona gigantesca que tapara todas las zonas urbanas. O en 20 años haber previsto y mejorado los sistemas de alcantarillados públicos. Y es que yo te voy a decir una cosa. Los seguidores no escatiman esfuerzos de ir directamente a la cuenta de la persona y mandarle su rampinazo, como dicen en el argot popular. Y así se expresaron ellos con Margarita después de ese tuit. Estamos muy contentos porque ya puedes escuchar Entre Jerez por Spotify, Google y Apple Podcasts. ¡Felices por ti! Porque ya puedes accesar a nuestro contenido, nuestras informaciones y nuestros comentarios desde cualquiera de estas plataformas. ¡Yes! ¡Somos Entre Jerez!